Muchos han escapado de prisiones infranqueables, pero escapar de nosotros mismos supone una fuerza de voluntad mucho más grande. No mienten aquellos que dicen que el enemigo más fuerte eres tú mismo. Matilde Brover, regida por el signo del León, nace el 3 de agosto de 1995 en la localidad de Arhus, Dinamarca. La joven danesa tiene un cuerpo muy trabajado sobre el cual se exhibe ropa deportiva. Aparte de ser modelo, también trabaja como personal trainer y tiene un blog sobre ejercicios y nutrición que es visitado con gran intensidad desde que ella saltó a la fama. A pesar de su corta edad y del éxito que ha llegado a su vida, ella ha tenido que lidiar con la discriminación que supone en cualquier sociedad el hecho de ser gordo. Y ya sabemos lo cruel que puede llegar a ser la sociedad contra aquellos que no encajan en los estándares de aceptación física. Es lo que tenía que vivir Matilde Brover cada día de su vida mientras movilizaba un cuerpo que llegó a pesar 126 kilos. Un cuerpo que le exigía a Matilde la ingesta de más de 3.500 calorías al día, con un índice de masa corporal de 40.6 cuando el promedio saludable está entre los 18.5 y 25. De su vida amorosa, mejor ni hablamos. El detonante para que Matilde entrara en conciencia y se abrazara a la idea de un cambio, vino una vez que ella y su familia decidieron ir a una feria a divertirse como todos los demás. Los juegos, golosinas, entre otras cosas. Pero el momento bochornoso llegó a la hora de tratar de subirse a la montaña rusa, pues la obesidad de Matilde por poco y no le permite abrocharse el arnés de seguridad, ya que no se acomodaba a los asientos de los carros. Fue en ese momento en que, presa de la vergüenza, la tristeza y la desolación, supo que tenía que decir adiós a las papas fritas, a los helados, a la pasta, a los dulces y dar la bienvenida a las comidas saludables. Y aquí el secreto de su historia. Ella cuenta que tenía que seguir comiendo, pero que tenía que usar una técnica que engañara a su cerebro con respecto a la cantidad de comida que usualmente devoraba. Así fue que empezó a comer con una cucharilla de té. Ella dice que comiendo con una cuchara de té realmente logró engañar a su cerebro y lo importante es que funcionó para ella y sus propósitos. Sea como sea, este método le permitió llegar a lucir una esculpida figura y hasta modelo de ropa deportiva ha llegado a ser en la actualidad. Como podrán deducir ustedes mismos, la pérdida de peso dejó secuelas en su cuerpo. Ahora tenía piel sobrante que tuvo que corregir con cirugía. Pero una vez solucionado esto, ella sintió un verdadero cambio. Matilde desayuna ahora con 200 gramos de yogur griego, bajo en grasa con dos cucharadas de granola baja en azúcar y un plátano. Más tarde una manzana. Almuerza una sopa casera saludable y en la tarde una barra de proteína y ya para la cena consume una pequeña porción de ensalada o verduras. Nada que ver con aquella mazmorra insana de alimentos del pasado. Ella nos dice que Mi estómago debe haber sido del tamaño del de un caballo después de todos esos años de comer en exceso. Siempre estaba comiendo mucho más de lo que se suponía que debía. Cuando dejé de comer toda la comida chatarra, dejé las papas fritas, los dulces, los pasteles, el pan y la pasta. Y como les dije, utilicé un par de trucos geniales para combatir mi codicia. Mi cambio ha sido tan grande que alguna vez un miembro de la familia se me acercó y se me presentó porque no logró reconocerme ahora que me veo tan diferente. Con 126 kilos encima es difícil para una chica llevar una vida social plena, pero ahora que luzco así, vaya sorpresa, me he vuelto interesante para los chicos y la verdad he tenido que rechazar a muchos de ellos. Ya sabes, si no me quisiste cuando pesaba 126 kilos, pues no me mereces ahora. Mi meta ahora es mantenerme así y dar testimonio a otros que están como estaba yo y decirles que sí se puede, que reúnan toda su voluntad y fuerza y luchen por escapar de la prisión de la obesidad. Ella es Matilde Broberg. No olvides apoyarme suscribiéndote a este canal y dejando algún comentario. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.